Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez, el 9 de marzo de 2022, rehabilitó 520 metros lineales de calles adoquinadas, beneficiando a 3.833 habitantes del sector número 2 del municipio de El Rosario, Departamento de Carazo, en coordinación con autoridades municipales. Esta alianza entre la Alcaldía y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha sido estratégica porque nos ha permitido, con menos, hacer más. Y hoy El Rosario se ha convertido en el municipio con mayor cantidad de calles y caminos adoquinados de toda Nicaragua. Estamos muy agradecidos con el Ejército, con el Cuerpo de Ingenieros que está trabajando aquí, en este sector que nos está beneficiando mucho, ¿verdad? En todos los aspectos, principalmente porque ya vamos a tener una calle transitable, una calle que nosotros estuvimos deseándola por mucho tiempo y ahora es un logro que se ha tenido. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.